Tribuna Deportiva con Stalin Campuzano Bueno, el Nantes en el campeonato de la copa aniversario Lastimosamente quedaron eliminados Pero bueno, hay que seguirle dando Tienen otro reto que es acá en Vuelta a la V Así es, así es Estas son cosas del fútbol Así mismo esto Un tropezón hay que saberlo asumir Levantarse y bueno, seguir en marcha ¿Desde cuándo comenzó este proyecto de Toronto? Aproximadamente yo en sí En este club, como se podría decir Cuatro meses ¿Cuatro meses? Entonces, ¿cómo has visto a los muchachos En la relación que hay en la camaradería? Nos manejamos como una familia Como una familia Eso me gusta del grupo Tenemos de hecho un grupo Que estamos todos los días dándonos ánimo Vía WhatsApp, vía todo Entonces, me gusta la camaradería Que existe en el equipo ¿Has visto o has notado En acta y después de la eliminación Los muchachos se desmotivaron O tienen el reto acá que es más cercano No, para nada El ánimo sigue El ánimo sigue en que sabemos lo que somos Sabemos lo que estamos De hecho Y vamos a seguir adelante Dando guerra Felicitaciones Por el apoyo que siempre dan A los jóvenes y aguachenses En este tema del deporte Y si nos pueden enviar un saludo A seguir en la deportiva De siempre estar pendiente De Toronto Un saludo para la tribuna de deportiva Sigan adelante Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.